Esta madrugada ocurrió una tragedia, una terrible tragedia y una vergonzosa tragedia. ¿Por qué vergonzosa? Porque siguen ocurriendo masacres en nuestro país. Apenas hace una semana le contábamos de 14 personas muertas en Texcaltitlán, le daba yo el contexto. Pobladores de Texcaltitlán versus integrantes de la familia michoacana, hartos de que les cobren piso, se alzaron en armas y hubo ahí un enfrentamiento que dejó 14 muertos. Días antes, en Celaya, Guanajuato, seis estudiantes de medicina fueron asesinados. ¿Y qué dijo el presidente en aquella ocasión? Los revictimizó. A las horas del crimen, del multihomicidio, aún y cuando las investigaciones ni siquiera habían empezado, el presidente dijo es que compraron droga a un grupo antagónico que operaba en esa zona, que opera en esa zona de Celaya y por eso los mataron, sacando conclusiones desde el Poder Ejecutivo y no desde las fiscalías. Ahora fue Salvatierra, municipio de Guanajuato, 12 personas asesinadas. Según relatan, un comando armado arribó esta madrugada a una posada, literal a una posada, festejaban las vísperas navideñas, jóvenes, todos jóvenes. Ahí tiene usted la imagen en Telefórmula. Literal, esta fue la última foto antes de la masacre. De puros jóvenes entre mujeres y hombres, festejando como cualquier otro grupo de amigos en cualquier parte del país. Pero es Celaya, es Salvatierra. Un comando armado arribó y abrió fuego, al parecer sin mediar palabra, contra este grupo de jóvenes. Y hasta esta tarde se cuentan 12 muertos y además 10 personas heridas. ¿Qué va a decir mañana el presidente? Que compraron droga para irse de Pachanga y que le compraron droga a un grupo antagónico del que hay opera. ¿Otra vez será la misma justificación o ahora sí aceptará el presidente López Obrador que la estrategia de seguridad no está funcionando en nuestro país y que no haya brazos y si hay balazos? ¿Qué dirá mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta ola de violencia que se vive en México y que está ahí, a la vista de todos? ¿Qué dirán los que apoyan al presidente López Obrador cuando observamos estas tragedias, estas masacres? En fin, le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Arnoldo Cuellar. Arnoldo es editor del portal informativo Laboratorio Periodismo y Opinión Pública. Arnoldo, gracias por contestarnos. Buena tarde. ¿Qué tal, Juan Pablo? A tus órdenes, muy buenas tardes. Lamentablemente, pues que sea con este tipo de noticias. Sí, Arnoldo, veo la imagen de los jóvenes antes de la masacre y me veo ahí, Arnoldo, porque creo que son contemporáneos, personas que no pasaban los 30 años, que estaban celebrando una posada como cualquier otro grupo de jóvenes en cualquier parte del país y llega un grupo armado y abre fuego y asesina a 12, Arnoldo. Bueno, los datos que tenemos hasta el momento, hay 12 personas muertas, hay jóvenes heridos graves y probablemente haya algunos que aún no han sido registrados porque también las ambulancias, las fuerzas, perdón, los servicios médicos tardaron en llegar y hubo personas que se trasladaron por sus propios medios, en sus propios vehículos a nosocomios cercanos a la zona. Bueno, pues es otra vez esta región. Estábamos hablando hace algunos días, Juan Pablo, de los estudiantes de Celaya, de medicina. Estos también son jóvenes. Salvatierra se encuentra a 40 kilómetros de Celaya, es un municipio vecino, muy cercano. Es una región muy relacionada entre sí por la agricultura, por el comercio, pero no es lo único. En Salamanca, la noche de ayer, cuatro jóvenes, también jóvenes, también menores de 20 años, de 30 años, fueron asesinados en una barbería. Y bueno, el recuento general de este fin de semana, que aún no concluye, es de al menos 23 personas asesinadas en los diversos municipios de Guanajuato. La situación es absolutamente intolerable. Tú mencionas bien esta falla que está teniendo la Política General de Seguridad del Gobierno Federal. Yo te agregaría que también, a nivel estatal y municipal, no tenemos ninguna actuación. Ninguna de las autoridades que han sido electas, que han recibido la responsabilidad de garantizarnos la paz, de garantizar la tranquilidad a la población, está actuando. No tenemos mensajes. Hay un mensaje importante, destaca hoy, la candidata o precandidata en estos momentos del Partido de Acción Nacional, la gubernatura, Libia Denís García Muñoz. Leo que además, pues es la que va más adelante en las encuestas, aquí en Guanajuato. Mandó una señal, me parece relevante tomarla en cuenta, porque debemos recordar que en Guanajuato tenemos un fiscal que cumple 14 años, que está por cumplir 15 a principios del... ¿15 años en el cargo? 15 años en el cargo, 9 como procurador general, 6 ya como fiscal, y un secretario de Seguridad que tiene 12 años. Y yo, Libia Denís García Muñoz Ledo, textualmente, y este es un tema que se le ha planteado a los gobiernos del PAN, hay que también tener presente que en Guanajuato el PAN ha gobernado los últimos 33 años. Ella dijo hoy, habrá cambios, quiero mandar ese mensaje a las hilos guanajuatenses, es un tema prioritario para mí, y estamos mandando llamar a los mejores. Es una respuesta que contrasta mucho con el silencio de quien todavía hoy gobierna, que es Diego Sinoa Rodríguez. ¿No ha dicho nada el gobernador? Ya mandó un tuit tardío después de esta aparición de Libia García, bueno, emitiendo condolencias y dando instrucciones a la Secretaría de Seguridad que colabore con la Fiscalía, que es autónoma, para esclarecer el crimen. Sí, y vaya que lo hizo fuera de tiempo, cuatro de la tarde con once minutos, esto ocurrió de madrugada, al amanecer, Salvatierra ya era tendencia en cualquier red social, y de hecho, a las nueve de la mañana, Diego Sinoa, a las nueve de la mañana publicó un video que en esta época el espíritu de Navidad nos una como la gran familia que somos, publicó un spot en redes sociales, híjole, la insensibilidad sobre lo que ocurre. Mira, tú mencionas la falla del gobierno federal y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero en Guanajuato, cuando el gobierno federal quiso absorber el sistema de salud pública, el gobernador Diego Sinoa se opuso, y el sistema de salud pública de Guanajuato funciona bastante bien. ¿Por qué en el tema de la seguridad no se hace lo mismo? ¿Por qué no se toman cartas en el asunto? No podemos estar librados a la inacción de todo el mundo. Yo te decía la otra vez que platicamos que los intercambios de culpabilidad entre uno y otro nivel a nadie nos sirven, a nadie nos da tranquilidad. Nos daría tranquilidad que se sentaran a trabajar juntos. Sí. Seguramente mañana el presidente lanzará sus puyas y sus dardos contra el fiscal y contra el gobernador y tendrán respuesta. Pero, ¿esto de qué nos sirve a las guanajuatoes? La polémica política de estos personajes por encima de la realidad cotidiana, de estos jóvenes que iban tranquilamente a celebrar, porque nadie les advierte que están en una zona de guerra. Arnoldo, ¿podrá existir, digo, es hacer teorías e hipótesis antes de la investigación que tendría que iniciar la fiscalía y esperemos arroje resultados, ¿podría existir la teoría de que literal el grupo armado ve a un grupo de jóvenes, llega y dispara contra ellos sin mediar palabra? Mira, Salvatierra ha vivido episodios muy violentos en las últimas semanas. Asesinaron a un regidor, el regidor del PAN, que además era hermano de una exalcaldesa del PAN, a la que muy probablemente el partido volviese a postular en las próximas elecciones el año que viene. Ahí están ocurriendo cosas. Los gobiernos, los gobernantes, seguramente tienen más información que nosotros. Lo que es injusto es que la población no sea advertida de esto. Yo no sé si no quieran decir el pormenor, si estén haciendo una investigación profunda que pueda dar resultados, pero lo menos que puede pasar es que si 100 jóvenes van a solicitar un permiso para llevar a cabo una fiesta en un lugar donde además no es común, porque es una exacienda, hay que pedir permiso, hay que rentarla, no se dedican a este tipo de cosas, funcionará como salón de fiestas, pero de esto hay que avisar a la autoridad que estos jóvenes no tengan un mínimo de protección, o si no pueden dar la protección, que les digan que no, acudan ahí. O sea, es insano que estemos expuestos de esta manera en Guanajuato y que la autoridad simplemente se repliegue en justificaciones, las que van a unir mañana y las que ya se están. ¿Qué grupos de narcotráfico se ubican en esta zona de Salvatierra, de Senaya, de Salamanca, donde ocurrió el otro mutuicidio? Pues la hipótesis más cercana que podemos tener es que el disgregamiento del cártel Santa Rosa de Lima que se produjo tras la captura y persecución, la persecución y captura del marro de José Antonio Yepes, produjo este efecto cucaracha donde diversas células se han venido asociando con otros grupos criminales de estados de fuera del país para combatir el avance territorial de cártel Jalisco Nueva Generación. Y se habla de cártel de Sinaloa, se habla de... Se están peleando el terreno, pues. Un grupo denominado Los Salazar que también... Y esto lo dicen... Te lo dicen algunos especialistas que tampoco tienen mayores elementos que nosotros, que también especulan un poco sobre teorías. Realmente, yo lo que creo es que si en medio de esta guerra alguien advierte que es hasta riesgoso llevar a cabo cierto tipo de actividades, la población tendría un parámetro, pero no nos están diciendo absolutamente nada. Correcto. Y las investigaciones no avanzan, porque se pueden detener unos cuantos sicarios, pero los sicarios no son los autores de la estrategia de terror que está asolando Guanajuato. Hay mentes criminales superiores, que probablemente ni siquiera estén aquí, que están tratando de sembrar, pues, esto, ¿no? Un clima de incertidumbre total. Correcto. Estimado Arnoldo, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Yo te agradezco, como siempre, la posibilidad de dialogar contigo y un saludo este domingo triste en Guanajuato. Sí, sin duda. Gracias, es Arnoldo Cuellar, editor del portal informativo Laboratorio, Periodismo y Opinión Pública. Doce asesinados jóvenes, todos, en Salvatierra, Guanajuato, cuatro más en Salamanca. Es el México de hoy el de los balazos y no el de los abrazos. Veremos qué dice mañana el presidente. Gracias.